551 Rápido 551, ¿por qué no hablas? 556 Para acá, para acá, para acá Vente para acá Para acá, para acá Por aquí Pasa por aquí Mira, quita el signo El 551 Sigue, sigue para adelante Tú, tú mételos todos 551, 556 Para acá, para acá 561 561 549 549 557 552 557 Algo más rápido, ¿eh? 542 542 Muy bien, muy bien Muy bien Enhorabuena Venga, voluntario ¿Por qué no han salido? No lo sé Ahora, dale reenviar todo Yo creo que no tenían bien la categoría No, no, es que, es que 558 558 Nada, ella, nada 258 Chuy de acá Vamos, vamos, vamos 547 547 Muy bien, enhorabuena Sigue, sigue, sigue 555 555 560 560 Venga, por aquí Venga, venga, vente por aquí 550 550 Muy bien Muy bien, muy bien Está bien, ¿no? Sí, sí, sí 548 548 548 Son los de Sos Málaga Venga, venga Solo de Sos Málaga Sí, esa moto que está ahí con la camilla Venga, tú, tú, tú 562 Vamos, vamos, vamos 562 546 Sigue, sigue, sigue 24 ¿Todo lo llevan el gorro? Y en los brazos Si quiere ponte ahora 511, 6 511, 6 51, 51 51, 32 32 Dale, 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 dale para adelante 61 61 515 515 63 Ahí Así te escucha más, aquí estás cantando para allá Ahí no te oyes Yo no lo veo, si me pongo ahí no lo veo No, no, si claro que lo vea igualmente Esto lo dejas grabando Yo no te lo mando Aquí ves el dorsal, llevas los dos brazos 1 1 57 57 29 29 512 37 37 40 40 17 17 Maris, ahora no me entretenes, ¿qué quieres? A Sergio, que hable Sergio 28 28 62 11 11 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 30 25 2 ¿Qué pone ahí? 313 313 313 313 336 65 351 374 374 328 328 59 4 349 349 251 30 67 67 509 Hay que salir Salir 281 281 281 279 279 390 387 381 281 381 268 268 8 392 292 289 286 286 258 258 516 516 272 272 318 66 339 354 379 379 393 342 390 3 393 393 342 35 321 44 44 48 48 285 285 7 267 267 267 267 256 367 267 279 268 289 289 299 289 309 309 309 309 309 31 315 363 363 272 263 372 263 263 263 263 425 429 411 300 464 373 352 250 277 20 367 284 447 370 294 297 368 348 255 252 252 287 360 55 16 60 60 308 366 333 333 482 365 485 484 335 305 446 436 435 435 265 43 43 438 438 54 436 451 451 451 271 271 454 454 534 435 347 347 347 347 347 442 319 319 455 455 454 444 322 322 459 459 459 459 317 414 309 480 400 400 23 478 448 448 486 420 425 425 457 403 477 4 같습니다 269 431 440 338 440 382 468 382 468 354 357 357 357 357 471 488 471 488 443 406 514 278 405 405 463 375 361 361 361 487 487 507 299 427 427 68 413 426 426 441 441 472 412 412 412 415 415 416 416 491 519 413 416 416 416 416 416 que se espere 439 417 417 424 417 ¿Para cuantos hay medallas? ¿Para 3? ¿Para... ¿Cuántos hay? ¿Para... ¿Para 2010? ¿150 metros? ¿Tú cuándo has quedado? ¿Tercero de mi? ¿Entonces ya está? ¿Tercero pilla? ¿Cómo sabe si ha quedado tercero? ¿Porque él se lo dio a 3? ¿190? ¿Para, para? 391 ¿Qué sigue Miguel? ¿Qué estáis escuchando? Dice Mariano que vamos a esperar que entre último para hacer la medida de 400 ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué estáis aquí escuchando? ¿Qué estáis liado con los normales? ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué dice ahora? Miguel, espérate ahí hasta recibir orden ¡Jajaja! 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 ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿El Carlos? ¿Ya la he visto antes? ¿Qué? ¿Se viene ahora, no? ¿Y ahora? ¿Y yo la he visto allí en la salida? ¿Cómo estás tú? ¿Está mejor? No, bueno, está. ¿Dónde está? Guay, vamos tirando. Ahí está la patria. Ahí voy a haber un taxi mañana hoy. ¿Pero que hoy? Por fin no son el balancol. ¿Ah? Ahí me dejaron el sábado, eh. ¿Eh? Ahí me dejaron el sábado. ¿Qué? Yo no sé dónde se han ayudado el domingo, no? ¿Cómo está? Hola, ahí, espírale algo a Cristian. ¿Qué es el baile? 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 Eh, uno. ¿Qué es el baile? ¿Dónde está? ¿Dónde está montado? Cuatro, siete, nueve. ¡Vamos, abuelo, vamos! Cuatrocientos setenta y nueve. Mira, quedan dos. Vamos a cumplir. Perfecto. Ahora corregir esas cositas. No hay. No hay. No hay. Venga, tío. Compañera. Acíralo. Bien positivo. Bueno, es lo que suele pasar a la Costa del Sol. ¿Qué es el baile? Bueno, a la Costa del Sol. ¿Qué es el baile? ¿Qué es el baile? Eh, ¿qué es el baile? Eh... ¿Qué es el baile? Mauro le vamos a mandar de Bélez para la casa. ¿Qué es? Tienen que meter. Tienen que meter. Bien dorsales. sin equivocarte, en menos de dos minutos. Le ponemos a tu mujer, que la pone, que hace cantándote, hasta que no logres la marca, que no estás preparado. ¿Cuánto tardas en sacármela de 1.200? ¿La vuelta está completa? Sí. ¿Lo quieres ir sacando ya? Espérate, vamos a esperar, que si faltan dos. Vale. Si quiere que saque la adaptada, que ya han entrado los nueve, y te dan una vez en país haciendo la gente. Primera competición y Open, ¿no? Era, primera competición y Open. Bueno, si le das a imprimir, si le das a imprimir normal, se imprime como lo que ha hecho. Bueno, nos quedan los últimos nadadores para cruzar el arco de meta. Vamos a darle a este último nadador en el arco de meta. Y tenemos que recordaros una hazaña que se está realizando en el día de hoy. Bueno, ¿a quién tenemos nadando desde la isla de Alborán? Cristian Jörgensen, un reto solidario, Cristian Jörgensen, atención, 100 kilómetros, 400 kilómetros, ni nada más, ni nada menos. ¿Qué es lo que están haciendo? Atención, voluntarios de Sandy, por favor, dirigidos a la carpa de Sandy. Voluntarios de Sandy, a la carpa de Sandy. 407. 407. 407. 307. 503. 503. 502. 502. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Va, va, va. 441. 541 505 45 45 3 536 536 563 563 499 520 429 500 500 521 525 525 526 540 518 518 539 539 523 523 535 504 504 522 527 527 538 538 533 533 529 528 7 631 se creía que era 532 529 534 ¿Estoy voluntaria? ¿Voluntaria, voluntaria, voluntaria? ¿Vamos, no? Venga, para adentro No, después no hay voluntaria Venga, leyenda Esos 400 Ahora lo correcí Esa no te preocupes ¿Esta qué? ¿Voluntaria? ¿No quiere entrar por aquí? ¿Sí? ¿Se va a ahogar Desde llegar? ¿Cannio? ¿Con la tapa? ¿Esa ropa pesa mucho? ¿Se ha cambiado una general de locales? ¿Ahora? ¿La pierna? ¿Se ha entrado por ahí? ¿Se ha entrado por ahí Con el balcabó O se ha dado a los tres ¡Se absorba, se absorba! ¡Se absorba! ¡Se absorba! ¡Se ha dado un hombro! ¡Se tengo fuego! Atento, atento 531 531 531 531 531 631 631 731 731 731 731 831 931 532 535 535 537 535 537 537 537 537 637 637 837 937 1037 1037 1037 1137 1137 1237 1237 1337 16 13 15 15 16 21 23 26 26 26 27 28 25 28 No, 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 no. 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 No, 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 no.